... ...una situación que pueda dar al trato de una persecución. Naturalmente, la idea que yo entiendo que tiene la sentencia, que aunque no la he leído a profundidad, he escogido, he leído varias partes, es el hecho de regularizar a todo el mundo aquí en República Dominicana. Porque realmente, República Dominicana es el único país del mundo, del mundo, que le ha dado amparo a los haitianos. No hay otro país del mundo que lo haya hecho. Y hemos visto como recientemente países mucho más grandes, que se han alertado de manera preocupante, cuando ven que le llegan mil haitianos. En todos los proyectos e iniciativas que se ejecuten en la inclusión, los trabajos serán... ...delincuencia anda persiguiendo armamento para poder hacer su fechoría. Y como hay pocas armas en la calle, de manera que ellos puedan hacer sus actos delincuenciales, ellos matan para poder coger esas armas. Gracias. ¡Gracias!